¿Qué pasa con Mabel? El doctor Rojo subía a caballo con un metro de nieve hasta la última aldea para atender a un enfermo o el verano que apareció mi madre con novio formal. Además está Noé. Siempre he tenido fijación con Noé. Recoge los platos en la cocina, sale al bar a ponerle una cerveza a uno que acaba de entrar y la sigo viendo preciosa como cuando éramos niños, aunque me saque siete años. Estoy enamorado de ella desde entonces, por eso he vuelto. Me pasaría la tarde entera viéndola entrar y salir. Me hipnotiza, hago que escucho a Mabel, que debe de pensarse que soy tonto porque sigo mezclando personajes, épocas e historias que me ha contado decenas de veces. Miro el reloj y la sobremesa se ha evaporado, son más de las seis. Mabel habla mientras pela patatas y Noé le ríe las ocurrencias. Las miro. De lo último que me acuerdo es del temario. Bien. Así comienza Apuntes de Medicina Interna, mi próxima novela. Y como se ve, son los apuntes, las anotaciones de diario de un joven de unos 25, 26 años que acaba de terminar Medicina en la Universidad de Valladolid. Y que, poniendo como excusa que va a estudiar las oposiciones a médico interno residente, a Mir, se va a la casa familiar en la costa de Cantabria, en un pueblo ficticio que se llama El Castril, buscando el amor de su vida, que es la chica del bar, Noé, y encontrándose con algo más que lo que buscaba. Y a partir de ahí empieza un poco la trama de la novela, que intenta reconstruir el pasado de toda una saga de médicos. La de su tío, que sería un médico vinculado a la época de la transición democrática, y la de su abuelo, un médico con mucho prestigio en esa zona imaginaria, que sería algo así como llamada el Valle de la Veña, que se identificaría con la Liébana actual y con la costa de Val de San Vicente, San Vicente de la Barquera. Y que este médico, de alguna manera, representa un ideal de la medicina, que el nieto va a poner en entredicho, haciendo una serie de descubrimientos, porque es un médico vinculado a la posguerra española y a los movimientos políticos de la posguerra española, la dictadura y demás. Sería un poco eso, ¿no? Básicamente, como un joven que parte de una idea preconcebida que le han inoculado, especialmente las mujeres de la novela, sobre eso habría que hablar, sobre las mujeres de la novela, un tipo de imagen del abuelo casi sacrosanta, divinizada. Y como él, la ponen en entredicho y con ayuda de otras mujeres y de otros interlocutores, va a contrastar con una imagen de un abuelo mucho más real. De autobiográfico podría tener el hecho de que uno siempre busca en la familia propia una serie de referentes, y que, sobre todo en una época de transición de la dictadura a la democracia, pues hay partes de la familia que son reacias a mostrar esas zonas ocultas, eso que hemos llamado muchas veces los cadáveres escondidos que toda familia tiene. Siempre hay alguien que se sale fuera de las normas o de las líneas morales marcadas por la sociedad, y entonces hay parte de la familia que eso lo quiere ocultar. La función del protagonista de mi novela, de Abel González Rojo, no es otra que la de descubrir, en principio involuntariamente, aunque luego ya con voluntad, descubrir la verdadera identidad de ese abuelo que presentaba una imagen hacia afuera, vivía de las apariencias y luego era otro. Que es una novela que intenta, a lo largo, te intenta, desde finales del siglo XX, 1993, conocer cómo es la vida en el norte de España, en una saga familiar de médicos, cómo es la vida del médico rural español durante el siglo XX. Eso sí que puede ser interesante. Ha habido un trabajo de documentación, de estudio, que me ha gustado. Hay autores, y es mi caso también, que dicen que lo que más les gusta es el proceso previo de documentación. En este caso yo lo he disfrutado mucho y he aprendido algo de medicina rural y de historia de la medicina del siglo XX, que aparece en la novela Reflejado. Es una verdadera suerte que un editor importante en nuestra tierra, en Castilla y León, pero también un editor con una proyección internacional, sobre todo hacia Hispanoamérica y hacia el resto de España, para mí es un respaldo fundamental y muy importante. Puede decirse que esta novela es un paso cualitativo, no cuantitativo. Sí cualitativo para acceder a un público más general, más amplio y al que espero agradar, con una novela que, a juicio del propio editor, es una novela que tiene muchos registros de lectura y que puede resultar atractiva a un público muy amplio. Algunos amigos lectores y algunos críticos ya lo han señalado. Esta novela es una novela que funcionaría perfectamente bien trasladándola a un guión de cine. Es una saga familiar que se va a remontar al año 1941, al final prácticamente de la Guerra Civil y a los años de plomo de la posguerra y va a venir hasta el año 93. Es decir, va a recorrer toda la dictadura de Franco, va a recorrer toda esa posguerra, va a recorrer la transición y va a llegar hasta los años 90, que son los años en los que España florece en todos los niveles. Y digamos que sí, por la manera de narrar y por la manera de estar escrita, es una novela también que está muy ajustada. Es decir, que no le sobra nada, están las palabras muy ajustadas y que la acción, que es continua y trepidante, sobre todo en el momento en que el protagonista empieza a investigar sobre el pasado familiar, pues sí, la convertiría perfectamente en un buen guión de cine. Hay varios proyectos. Hay dos novelas cortas que se entrelazan entre ellas y que tienen la historia del río Duero como vehículo de comunicación. También hay un proyecto que sería algo así como la segunda parte de esta novela de Apuntes en Medicina Interna, donde el protagonista, que en ese momento de la novela es un joven que acaba de terminar la medicina y va a estudiar las oposiciones con 26 años, pues nos le vamos a encontrar en el mismo escenario, en el castril, pero contemporáneo a mí. Es decir, un hombre de unos 45 años, más o menos, y con todo el bagaje de toda la historia familiar vivida y con todo el bagaje de su propia historia. Entonces, pues sería como una continuación, una segunda parte, con una serie de claves sobre un cierto desengaño.